Estaba de acampada durmiendo tan tranquilo Me despertaron unas voces Llevaba boitas rojas con hoces y martillos Y unos grandes bigotes Carlistas bolcheviques de Treviño exterior Carlistas bolcheviques de Treviño exterior Me dijeron, oye tío, cántate el papi chulo Oh, si no estás muerto Todo fue malentendido Son eran unos garrulos de despedida de solteros Dios Estado, fueros huacca Dios Estado, fueros huacca Dios Estado, fueros huacca Carlistas bolcheviques de Treviño exterior Carlistas bolcheviques de Treviño exterior Carlistas bolcheviques de Treviño exterior Gracias.